Un problema yo tengo en la vida, un problema que a veces son tres O te mato, lo mato y me mato, yo no sé cómo resolveré Si te mato se acaba el problema, porque así te perdemos los dos Y te juro que tendré un problema, un problema con mi corazón He pensado a veces dejarte y que entonces se quede contigo Cuando pienso en tus labios cariño, yo prefiero que sea mi enemigo Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará O te mato, o te mato, o te mato, dile que yo soy tuyo, que guardas mi retrato Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya Yo tengo problemas y no sé qué hacer, o te mato yo, o te mato a él Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Si me mato él se queda contigo y no disfrutaré de amor de tu cariño Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará Decídelo tú, decídelo ya, lo mato yo, él me matará